¡Hey camaradas! ¿Cómo están? Mi nombre es Usui y estamos subiendo la primera parte de The Evil Within, un juego que la verdad tenían muchas ganas de traer al canal, entonces vamos a darle nueva partida. Y está seguro, los datos guardados automáticamente se sobreescribirán. Claro que sí, estuve jugando un momento para calar las teclas, a ver con qué me muevo, con qué hacer esto, con qué hacer aquello. De hecho también lo que estuve checando es que me da ciertos... vamos a... creo que de luz está bien. Y mira, esa silla se acaba de mover, qué buen efecto. Entonces creo que una de las cosas que he estado viendo es que me corta de repente el programa, el action con el que estoy grabando, en los momentos de video o en cosas como esos estilos, me da una especie de pequeño corte y luego vuelve a comenzar. Así que eso lo juntaré y espero no les moleste eso camaradas, pero en lo que es el resto del gameplay funciona perfecto. Entonces vamos a ajustar esto del brillo, lo dejamos normal y vamos a ponerle dificultad normal. Comenzamos con The Evil Within, me cae un momento en las secuencias de video y espero que esto les sirva para saber si ustedes compran el juego o no. Lo estoy jugando para PC, así que voy a poner las características de mi PC aquí abajo también para que ustedes sepan si lo pueden correr o no. No los veo en un rato ya que comencemos el gameplay. A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital psiquiátrico Vicon. 184 recibido, código 3 en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento detectives, sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles, se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 1-3-1, responde. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan. 1-2-7, 1-2-4, respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes serán confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1-8-4, atención. No hay manera de contacto. Radio consumidores en el viento. ¿Hay algún... ¡Joder, que apunta! ¡Hostia! ¡Joder, que apunta! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. ¡Joder! ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Vale. Ok, cámaras, comenzamos a jugar y espero que les guste esta guía y les sirva para saber si compren el juego o no. Una de las cosas que no me gustó del juego simplemente al momento de estar son esas franjas negras que ustedes están viendo. Intenta quitárselas por todos los medios, pero parece que viene con esas franjas. Seguiré buscando para ver si puedo quitárselas, pero no sé. Como que quisieron hacer el juego tipo cinemática de cine. No me molestan esas franjas en las cinemáticas o en cosas así, pero cuando estás jugando no les hubiera costado nada poder quitarlas y dejarnos una pantalla un poco más amplia. Huele a sangre. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Quédate aquí. Vámonos, pequeña. Se me hace este colectivo como una especie de Leon, pero un poco más curtido, ¿no? O sea, Leon era, creo que su primer día en la fuerza militar en el Resident Evil 2. Así ya es un poco más curtido, más apocalíptico. No, yo no vi nada. ¿Cómo corro aquí? Creo que con espacio, ¿no? Aquí hay alguien vivo. Ah, no, que solo corre el muchacho. Voy para allá, voy para allá. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Entonces vamos a checar las cámaras y ver qué pasa en la pequeña secuencia que veremos a continuación. Pero qué coño... Y nos topamos con un hombre que usa Shumpo. Igual que en Bleach. ¿Qué cosas? Perdón, sí. Ay, qué bonita. Te voy a llamar... Peche. ¡No! ¿A dónde vas, Peche? No me dejes. A ver. Esta parte del juego creo que lo vi en muchos gameplays que salieron antes de que el juego fuera lanzado. En la E3. Dios santísimo. Ahorita estoy jugando, como les dije, en PC. Así que estoy jugando con ratón y teclado. Porque el estúpido de mí... O sea, yo... O sea, yo... No he comprado un ratón... ¿Cómo? Levanto la cámara. Veo que está machacando algo ahí, pero... Y puedo oír que lo que está machacando estaba vivo. Ok, por el momento no puedo hacer más. Y según lo que yo vi en el gameplay de la E3, tengo que tomar ese cuchillo y liberarme de mi... De mi tormento, de la forma en que estoy colgado ahora mismo en este. Así que... Si me dice con qué botones... Ah, ok. Espacio. Ok. Le damos... Ah, mucho click, mucho click, mucho click, mucho click. Así. Perfecto. Me balanceo. Uy, ya casi. Ay, un poquitito más. Uy, uy, uy. Qué cerquita se estuve. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Perfecto. Entonces, les voy a decir... Les voy a dejar las características de mi computadora, de mi PC. Que no son unas características... Uy, qué loco. Pero estoy corriendo el juego. Incluso estoy grabando con Action al mismo tiempo. Y no me he dado problemas hasta el momento. Entonces, eso de que tienen que tener una PC súper poderosa, como decía al principio... Ay, le toqué la manita. Como decía al principio... Sí, ya había checado eso del control agachado. Entonces... Uy, Dios. Creo que me acerqué demasiado. Yo recuerdo que tenías que acercarte por detrás de este tipo. Tomar las llaves. Exacto. Con espacio. Justo como indicaban en el gameplay. Todo esto lo sé porque ya lo había visto en el anterior gameplay de la E3. Entonces, ya no... Ya no era nada del otro mundo para mí. Espacio. Vamos de pasito, de pasito. Perfecto. Todo esto... Si alguno de ustedes estuvo siguiendo el juego como yo, vio muchos videos que circularon en YouTube acerca de este pequeño gameplay. Que era todo lo que mi camino dejó ver. Entonces, yo espero que este sea un grandioso juego. Ahí... No sé si hizo un corte ahí en la cámara porque vi como que parpadeó un poco ahí. No sé si la action hizo un corte. Si no, como quiera. Yo voy a unir esos pequeños cortes. Solo que si van a estar de repente viendo cómo se corta poco a poco. ¡Ay! Yo no fui. Te encontré, chiquitín. Te encontré, Uzi. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. En chinga loca, en chinga loca, en chinga loca. No sé si hay algún botón para atrás como en Oudas. ¡Uy, Dios! Creí que no lo habría. ¡Uy, justo! Con ship toda mía, me imagino. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, Dios! La siento bien cerca a las navajas. ¡Dios! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Dios! ¡Es como una película gore! ¡Uy, chub, 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 chub! ¡Uy! Hay que ir más navajas. ¡Auch! ¡Dios mío! Y caigo en un baño de sangre. Y todavía con mi pierna abierta con la cortada. ¡Dios mío! Esto es infección segura. Tanta sangre, tanta cosa. Me da como repeluz pensar que todo eso está entrando a la herida que me acaba de hacer este tipo. Ok, esto ya no lo vi en el gameplay, así que es nuevo para mí. Vamos a ver por ahí donde caímos. No, caímos por una de allá, ¿no? Y vamos cojeando. Creo que esto sí alcancé... No, bueno, esta parte no, pero sí alcancé a ver que cojeábamos por un tiempo. Después de que el tipo... ¿Cómo podríamos llamarlo? No le vi nada. Ah, con espacio abrimos las puertas. Vámonos despacito. Un poco desesperante estar que este tipo vaya así como cojeando, pero... Creo que es un buen toque diciendo... Oye, ¿estás herido? No es como en otros juegos que te levantas y... Dios, Dios. De a tiro loí que era él con la sierra. Vámonos, para arriba. Entonces, cámaras, ahorita estoy grabando en... Bueno, es de noche, solo que pongo el foco para que se pueda ver la cámara. Porque al no tener luz yo aquí, no puedo distinguir. Allá veo algo tirado. Está brillando. Por eso me doy cuenta que es algo para tomar aquí. A ver, ¿qué tal? Entonces, les digo, ahorita estoy grabando un poco tarde ya. Pero no me importa. O sea, yo, aunque grabe ahorita y después tengo que editar el video. Como quien dice, chutármelo todo otra vez viéndolo yo. Mismo para mí. A ver, por aquí. Viéndolo yo mismo todo para mí. Tengo que chutarme el video. Entonces, no me importa si tengo que chutarme otra vez. No me importa si tengo que editarlo ahorita y subirlo. Terminar de editarlo a las 12 de la noche. Lo quiero traer mañana, miércoles. Aquí al canal el primer... Mi primer gameplay de Evil Within. Siguen sin gustarme esas franjas que ponen arriba y abajo. No sé por qué las dejaron. Hubiera sido para mí mejor que las quitaran. Dios mío, la escalera de los mil años. Uy, por fin, amigo. Veo la luz. A ver. Uy, 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 uy. Acá tengo algo, acá tengo algo. Vamos a ver por acá. Era solo un pequeño manual. Eso lo estoy cortando para no quitarnos tiempo ya que son bastantes hojitas. Hay espacio. Entonces, para no tener que chutarnos leyendo toda, lo corto y me dedico a lo que es el gameplay. Ya cuando ustedes decidan si compren el juego o no, seguramente ustedes leerán todo para checar si son puzzles o todo. Era ese el rollo. Yo sí lo estoy leyendo, solo que me estoy saltando esas partes para que a ustedes no se les haga tan pesado tampoco el gameplay. ¿Qué tenemos por aquí? Dios. Yo, en serio, yo he visto gente que está mal del pie y ni siquiera caminan como este hombre. No sé en quién se fijaron para... ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí, 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 aquí. ¡Uy, que me da repeluz! No, debí correr. Se me hace que no me debí esconderme aquí. ¿Cómo salgo? ¿Con control? No, ya está aquí a un lado. Lo oigo... Como traigo los audífonos, lo oigo a un lado de mí. Y oigo el corazón de mí. ¡Ey, camarada! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Susi? ¿Dónde estás? Te huelo. Hueles a vainilla. ¿Dónde estás, Susi? Dios santísimo. Por ahí vio la luz, nada más asomándose por el otro lado de la ventana. Vete de aquí, vete de aquí. Dios mío, el corazón me está... ¡Late y late y late y late y late y late y late! ¡Santa María! ¿A dónde fue? Se fue, ¿no? Ya oigo la voz muy lejos. A ver, ¿y si salimos? ¡Agáchate, agáchate, hombre mío! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! No, no viene hasta acá. ¡No viene hasta acá! ¡No, no! Date la vuelta para el otro lado. Estoy cruzando los dedos. Estoy cruzando todo lo que tengo. Eso, eso, para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No puedo dejar que me vea. ¿En serio? Para ti es fácil decirlo. Yo soy el que tengo que ejecutar tu acción, amigo mío. A ver. ¡Ey, camarada! ¿Cómo estás? Ya me voy, Susi. Me aburres. Gracias al cielo. Gracias al cielo. ¡Ay! ¡Ahí está, parado! ¡Viene otra vez para acá! ¡Dios! No me voy a pasar todo el gameplay aquí agachado. ¡Viene por aquí, viene por aquí! ¡Me voy a agachar! ¡Me voy a meter por aquí! A ver, a ver. Debe tener un truco esto, ¿no? Si no, vamos a estar bailando aquí de un lado para el otro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va para allá! ¡Se va para allá! ¡Se va para allá! ¡Se va para allá! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Dios santísimo! ¡Ay! ¡Se quedó allá! ¡Dime qué se quedó allá! ¡Yo aquí ya no juego! A ver, ábrete, sésamo. No, no, no me estoy dejando nada por aquí. Creo que no. ¡Vámonos! ¡Pero sí estaba lejos! A ver. ¡No, no, 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 no! ¡Que la silla de ruedas! ¿Pero quién puso toda esta mierda aquí? ¡Vamos a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡De camachito! Así me gusta a mí. ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, ¿en serio? ¿Pero cuánto tiempo le está tomando llegar a mí? ¡No es mi culpa! ¡La culpa es tuya! ¡Por ser mal asesino! Estaba cojo. Estaba hambriento. Con cosas en... ¡Dios mío! En serio. Peor asesino no puede haber. Tenía todo a su favor y ni siquiera así me pudo matar. ¿Qué buscabas, amigo? Se enoja más por el cigarro que por el tipo que casi lo mata. Casi me arranca la pierna. Bethesda Studios presenta. ¡Era el intro! ¡Era un piquito! ¡Era el intro nada más! Bueno, no es que haya sido un intro de wow, 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 pero... ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó el...? Entonces, yo voy a seguir hablando porque aquí hay una canción que seguramente me va a tirar copyright. Entonces prefiero que se oiga mi voz a que se oiga esa canción que está sonando de fondo. Perdón si dije que en los videos me iba a callar, pero... ¡Dios mío! Lo que el juego quiere es tirarme a huevo algo del copyright. De Evil Within. Ok. Parece que estoy bien de la pierna. Parece que no hay bronca. ¡Uf! Dios, espabila muchachos, espabila. ¿Qué está pasando? A ver. Abrete ese esamo. Ah, que volvía a donde estaba antes, ¿no? Esta puerta está cerrada. Hay que ver por otro lado. Esta está abierta. ¡Es lo que está pasando! ¡Horah! ¡Horah! ¡Santa María! Él y Joseph. Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Venga, cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. ¡Mierda! No podemos volver. ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. Dios, ahí está ese tipo. ¡Cáe! ¡Cáe! ¿Te sientes mal? ¡Cuidado! Capítulo 1 completado. ¿Quién lo diría? Aguardar partida, próximo capítulo. Entonces, creo que aquí la dejamos por hoy, camaradas. Terminamos lo que es el primer capítulo. Vimos las primeras secuencias. Casi siempre todos los gameplays. Oye, sí, el primer gameplay es... Bueno, sí, el primer es poco gameplay y mucho, mucho video, secuencias para introducirnos en lo que es el juego. Pero ya estamos subiendo Devil Within, entonces pronto subiremos la segunda parte, camaradas. Si quieren seguir la guía, por favor, suscríbanse al canal que está de abajo. Pueden seguirme en Facebook. Ahí está también el Facebook de abajo. Para que estén pendientes de cuando suba el nuevo video de Devil Within o de Resident Evil 4 o de Resident Evil 6 o de todo lo que estamos subiendo. Ahorita estoy con bastantes cosas, la verdad. Si le dan me gusta al video, se los agradecería bastante, camaradas. Y si comparten con sus amigos, con su abuela, con su primo, con su perro, con su gato, siéntelo a ver el video un rato. Capaz si al gato le sacan una sonrisa, se los agradecería bastante también. Ayuden a que el canal siga creciendo más y seamos más camaradas cada vez. Los veo hasta la próxima, camaradas. Les mando un abrazo enorme y los veo hasta el siguiente video de Uzi. ¡Bye!